La radio de los éxitos Es entendible porque asumimos que todo el mundo viene igual, ¿o no? Así es ¿Estamos en el mambo todavía? ¿Dices tú? Yo descansé Fue el fin de semana para descansar, para concentrarme ya en los últimos 3, 4 días del año Sí Intentar hacer todo lo que no hice y que correspondía a este año Y ya empezar un año 2016 renovado ¿Dónde estuviste el fin de semana, Evo? Me fui a las termas de WIFO Ah, qué bonito Maravilloso lugar Maravilloso lugar Maravilloso Corazón Maravilloso MC Gabriel Qué gran recuerdo de la semana pasada, MC Rafael MC Gabriel Rafael Bueno, pero no les pasa que después de un fin de semana largo, generalmente como que uno está más latiguo Y le cuesta empezar la semana Eso es lo malo de los feriados Cuesta Cuesta bastante Pero tú andas latiguo ¿De qué zona más o menos? Es que la verdad es que yo no descansé mucho Es que la verdad es que yo no descansé mucho Es la latigudez La latiguidez Latigüez Latigüez Notoriamente falto de vigor No me gusta Entonces me falta vigor Muy bien A mí me gusta el lánguido Lánguido Como que siempre atribuyo lánguido a la entrepierna Claro, pero no es así No me gusta la palabra lánguido Yo estoy Discrepo en este En esta pasada contigo Es que sabes lo que pasa Que tú siempre atribuyes todo a entrepierna No es así No, ¿cómo que no? No es así Voy a tomar un poco de agua Exhaustinido ¿Han notado la forma que tiene esta botella? De tene ¿Viste? A eso voy A que todas las formas van con aquella Menos mal que tú no pides trabajo común y corriente como toda la gente Porque si no, en el test psicológico En el test, claro, en las manchas Claro, verías peles o vaginas No, pero no es que yo piense, amigo ¿No? Este programa saca esto de mí Este programa escatológico, coprolálico Ordinario Ordinario vulgar Este programa que carece todo tipo de análisis social Irresponsables comunicacionalmente Sí, pues Eso es lo que somos Irresponsables comunicacionalmente Pero eso a la gente le gusta Sí Sí, esperemos Somos irresponsables Somos irresponsables comunicacionalmente No, comunicacionalmente Sí Porque nosotros no damos la información adecuada Y cuando creemos que la damos La damos sin... No, no, y sin término Es que tú ves algún periodista acá No No hay periodista No veo periodista ¿Ves aquí algún editor periodístico? ¿Ves aquí alguna persona realmente sabia? Sí Nadie Nadie Pero tú de qué sabes solamente ¿Qué sabes tú? Tú solo sabes de indoor Eso lo maneja al revés y al derecho Oye Feña ¿Qué pasa amigo Oscar? ¿Me puedes llamar a mi abogado? ¿Cómo se llama tu abogado? Eh... Edo Ah O si te puedo... Décimo Edo ¿Qué pasó Oscarito? ¿Qué pasó? No, no, no Andaba buscando Otras maneras de De defenderme Porque ya el karateka que tenía como guardaespaldas ¿Qué está hablando Oscar? No sé, se fue Se nos va de repente Y se pierde en un bosque y no sabe cómo salir Amigo Encuentra el norte, vamos No sé Alguna constelación que te ubique El norte lo tengo ¿El Alzheimer también le da ni más temprano que al resto? ¿O no? No Oye, eso a ti Oscar no te vienen enfermedades antes que al resto por tu condición de superioridad física Hermosa Hermosa No porque lo mío es Bíblica Ocio Ocio Digamos el esqueleto ¿Cómo me puedo quedar con tu esqueleto? Por favor No Por favor Oscar No, no, no Oscar No, no, no Es que ya hice negocios con una universidad privada, obvio Ah, ya Para el estudio aquel Oye ¿Sabes lo que va a pasar? Yo voy a entrar a esa universidad y voy a robar tu esqueleto Y lo voy a colgar en mi pieza, güey Hay que robar Como recuerdo No, hay que sacar la piel Y tatuarla No La piel como alfomba Pero ¿Por qué me quieres desollar? Pero es que imagínate este típico esqueleto que está en las En las salas de ciencia De biología De los colegios O de las universidades Imagínate el de Oscar Yo quiero tener ese esqueleto, amigo Yo lo voy a tener Oscar, mira más los ojos Yo me voy a quedar con tu esqueleto, güey Edo, Edo Es que ya llegamos a un acuerdo económico Esqueleto 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 de Oscar Esqueleto de Oscar Esqueleto de Oscar No, no puedo Pero amigo, a mí me da lo mismo Porque yo ya lo firmamos ante notario Yo voy a hacer una notaría Pero amigo Yo voy a robar ese esqueleto Ah, bueno El problema mío Es que yo ya no me puedo Negar aquello Porque yo ya no voy a estar Mira, yo en tercero básico Corría el año 92, 93 probablemente Yo vi en Temuco Aproximadamente unos Unos 14 grados Mucho frío Mucho humo también Y con mis compañeros Hicimos un plan En tercero básico Ya para robar Del Vaticano Los libros Del Vaticano Que la iglesia ha escondido De la escondida Los libros ¿Cómo vas a entrar ahí? Bueno, teníamos todo un plan Habíamos armado un plan tremendo Nos conseguimos los planos Digamos con Con algunos papás Ya En Temuco Que eran arquitectos Que viajaron ¿dónde? Al Vaticano Al Román No, eran planos De cualquier weá Pero nosotros decíamos Que eran los planos Del Vaticano Que en realidad Eran los planos De una casa Que este weá Se estaba haciendo En la playa O sea, igual Igual como la película Ángeles y demonios Claro Que entraban ahí A lo más oscuro Del Vaticano Exactamente Robaban libros Ángeles y demonios El código da Vinci Yo lo leí Me pareció Una novela De sección Muy interesante Pero a mí me gustó Más la película Yo también leí el libro Ya, bueno Oye Demos la bienvenida Son lenguajes distintos Demos la bienvenida A nuestros auditores Hola Hola, ¿cómo están? Aquí partimos La película Claro Vengámonos ¿Qué pasó con la guacha? La guacha Hay un grupo Que se llama La guacha Nosotros tocamos Una canción de la guacha ¿En serio? Sí, por supuesto Música nacional Mira, yo te cuento Corría el año 2014 Época ¿Qué época era? 2014 Verano, invierno 2014 Invierno Yo hacía magia En una cosa Que se llamaba Centro Cultura La Manda Eso Esta es la guacha ¿Hiciste magia En la manda? Sí Bueno, yo te quedé en la manda ¿En serio? Sí ¿Pero qué? ¿Una vez? No, una vez Tú estabas ahí Como No, yo iba Yo iba viernes y sábado O viernes Todos los viernes No me acuerdo Fui durante Cuatro o cinco meses ¿Ya? Y no está muy fuerte Esta música, amigo Mi voz no se escucha Ya Sí, ahí sí Bueno Entonces yo iba a hacer magia Y Y en ese tiempo No, fue más Más atrás, güey 2012 2012, 13 Por ahí Bueno, el tema que Ahí todavía no salía a tele Nada ¿Ah? Ahí todavía no participaba Ahí en tele, nada No, nada, nada ¿Qué era un NN? Igual que ahora 2011 quizás fue 2011, 12 Bueno, no sé ¿Ese lugar todavía Era aún de Pablo Maquena? Parece que sí Porque yo una vez le hice magia A la Javiera Díaz de Valdés Que estaba ahí Que estaba ahí Javiera Díaz de Valdés ¿No se suena a quién? Bueno, sí, se suena Le hice magia a ella Y me ignoró completamente Sí Fue como lo peor que le pudo haber pasado Que yo le hiciera magia Eso me hizo sentir Amigo, muy autóctono para ella Desde ese momento La amo en secreto Pero la odio en público Buena técnica ¿Y qué más? Ah, bueno Y ahí tuve que compartir Digamos con la High Society De la Juventud Sí, por supuesto Y gente muy agradable Gente muy agradable Fácil, hay ganas De pasarlo bien ahí Gente con coronitis ¿Ah? Sí Con el síndrome de Oye, pero No puedo mencionar la marca Pero gente muy agradable Muy agradable Y esa niña ¿Quién es? Actriz ¿Quién? Locutor La que nombraste recién No sé, amigo Valdez 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 ¿De actora? Actora Actora Ya, pero ¿por qué Estabas hablando de eso? Tú estabas cantando Que fuiste al Centro Cultural Amanda A hacer magia Ah Porque estaba Ah, y en ese Cuando fui un día Estaba tocando la guacha Buena Ah, claro Porque estábamos hablando de la guacha La guacha Bien, los cabros de la guacha Y era Pero no sé qué Era hacer un grupo Era una Sí, una banda Una banda Acá en Cuarenta Principal Lo estamos tocando Ya Eso nomás No tenía nada No venía al caso No venía al caso Oye, bueno Después de una comilona Como se hizo en Navidad En tu casa Quizá En tu casa era una comilona Como son de ordinario Pero en mi casa es gourmet Es una cosa, digamos, medida Amigos Que esas casas sirven como cañoneros Pero en mi casa con padre no En mi casa mantel blanco Por si ¡Ah! Amigo Mira, viste Por andar aleteando Anda haciendo estupideces Oye, amigo Recordemos que usted viene de Temuco Allá Allá sí que son groseros ¿Ah? Con los platos que sirven con Con baranda Son cariñosos ¿Ah? Con baranda Porque la gente de Temuco No Es linda Y pobre ¿Eso era? Y cariñosa Ah, y cariñosa Sí, sí Bueno, sí Buen punto, Oscar Entonces hay que promocionar La vida sana Promover Promover Y promover y promocionar Bueno Siempre en estas fechas En realidad Los periódicos Los noticieros Y muchas cosas Y muchos medios de comunicación Como nosotros Somos medios de comunicación Somos medios de comunicación Aunque no lo crean Oigan, ¿sabes qué? Aunque lo miren en menos Dos tachos de yogur Con un hilo Es más comunicación que nosotros Así de simple Tachos de yogur No, pero nosotros somos una radio Por lo tanto nosotros Cumplimos con la función ¿Cumplimos? Cumplimos, dije, mierda No, dijiste cumplimos Bueno La gente cumplió Cumplimos Bueno, cumplimos Con la función de comunicar Informar O sea, lo hacemos de forma vulgar O sea, lo hacemos De forma torpe Y a veces quizás no lo hacemos Y a veces quizás no lo hacemos Y a veces simplemente conversamos Entre nosotros Y a veces quizás lo hacemos Con la ignorancia Muy latente En nuestro discurso Entonces Pero aún así Somos comunicadores Sí Más que bestias de radio Comunicadores Porque ya pasamos de animales De radio A bestias de radio Bestias de radio Yo ya a punto de terminar el año Me considero un Kraken de radio Un Kraken de radio Un Kraken, weón El Kraken Es un monstruo Release the Kraken Nunca viste No sé Por ejemplo Los Mirata Los Piratos de Caribe ¿Sabes lo que va a ser? Sí Los vi Todos ¿Cachai Moby Dick La ballena? Sí Ya, esto es como Cuatro veces De ese tamaño Ay, ya Como tu prima Es que te ¿Cuál de todas? La anorexica La que tiene principio Anorexica Que están siendo 20 kilos No las ninfómanas No las ninfóminas Que son primas tuyas Ninfo Ninfóminas Ojalá mi prima Fuera ninfómana Es muy rico Oye Bueno Se llama Daisy Ya, a la vuelta Le mando un saludo a Daisy Dejemos el tema Y comer bombones Tongámonos serios ¡Gracias! 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 I'm not foolish Please can you Make this work for me Cause in the matter I will work against no strings When I go home I tend to close the door I never want enough So sing with me Can't you see I don't have Watch it on my phone Watch it on my phone ¡Suscríbete al canal! 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 con los labios de 40 principales. La radio de los éxitos, y aquí estamos nosotros. Sí. Sí. Después de una parranda larga. Oye, recuerden que el 31 de diciembre vamos a regalar un millón de pesos en 40 principales. Ah, ¿verdad? Pues, amigo, tienes que mandar un mensaje de texto al 1308 y escribir la palabra guatón sin tilde. Y el 31 de diciembre puede ser el ganador del millón de pesos. ¡El ganador! El valor del mensaje cuesta 390 pesos. Yo no voy a hablar en este bloque porque me sentí profundamente ofendido con la actitud de mi colega. No, fue un escupo. No, pero mira, hay límite. Hay límite. Ahora él pone los límites. Cuando él se tira chancho, me los lanza a mí. Se tira peo y me los corretea. Amigo, no seamos... No nos veamos la suerte. Mira, me lanzó una pepa de limón. Ya, basta. Ya, pero escúchame, se me queda en el pelo y después nace un árbol. Nace un árbol. Es loca. Un limonero. ¡Cállate! ¿Qué querido? De una vez por todas. Estamos hablando de cómo nos alimentamos, de la vida sana. Edo, ¿qué estás comiendo tú en este minuto? Yo, mira, en este minuto estoy comiendo atún. ¿Atún al agua o al aceite? No, atún... ¿Qué? Al agua. Claro. Atún al agua porque en aceite hace un poquito mal. Ok. A mí en particular. Un poco de pepino también. Pero el pepino está... Pepino bien lavado. En rondel. En cáscara. En rondel. En rondel. Muy bien. ¿No se llama Juliana? No, pues Juliana es a lo largo. Rondel. Bueno, pepino en rondel, tomate... Pero no tomate Rambo, el tomate... Rocky. Chuck Norris. No, Tomate Brunley. Brunley. Tomate... Tomate Steven Seagal. Eso es. Tomate Marcos Salor, nacional. Van Damme. Ya, no el tomate Rambo. No el tomate Rambo. Este es un tomate del huerto que tengo yo en mi casa. Tengo un huertito. ¿Cuál es el que... el que le echa agua al gato? ¿Ah? El que orina al gato. De ese... No. No lo orina nadie. Es un huerto donde yo tengo tomates, lechugas, pepinos. Y... ¿Y por qué no me guarda a mí una plantita? Porque tú tenías otro tipo de huerto. Pero el tuyo tiene más sol, directo, amigo. Tienes sol directo. Bueno, y de ahí sale este tomate. Este tomate... Mira, se molesta la agua. Este tomate, lo pongo acá en este bowl, lo mezclo. Y también, bien sano, y aparte, una hamburguesa, papas fritas y bebidas. Excelente. Eso es lo más light, supongo. ¿Ah? Todo like. Todo like. Lo más balanceado que he visto en años. Mira, yo soy las dos caras de la moneda. Josefa, dícense, ni blanco, ni negro. Oye, esa mina era cero grasa. Bueno, ahora se más gorda. Oh, qué antiguo. La Josefa, sí. Le gustaba el agua, siempre estaba nadando. Sí, era una sirena prácticamente. ¿La Vivi Korsberger? No. No, pero ella... Soy mal pensado. Pero la Vivi Korsberger en un minuto estuvo muy flaca. Sí. Comía solamente... estaba pura pepa. No, no, estaba... con repollo. Sopa y repollo, asado de repollo. Peppa. Ah, pura pepa, pastilla. ¿Qué? No sé que te dejan medio turuleco. No, pero dicen que es sopero. Dicen. Ya, bueno, pero ese no es el punto. El tema es lo que estoy comiendo yo ahora, que yo, la verdad, ni blanco ni negro, o sea, yo me voy para los excesos siempre. Pero es que lo que pasa es que tú te puedes dar ese lujo porque tú constantemente estás visitando el gimnasio. Visitando. Hola, gimnasio, ¿cómo estás? Hola. Te traje... Lo voy a visitar porque vaya... Traje un kuchen. Mi gimnasio traje un kuchen aquí para... Me cuenta que va a probirar, ¿no? ¿Puedes poner la tetera? Gimnasio que te traje unos pastelitos. No, mira, yo voy al gimnasio, pero voy cuando tengo tiempo. No es como que tengo un horario, que tengo que ir obligado, y como una rutina... Es un hobby. ...que no se puede quebrar. Voy a veces me da paja y no... No pasa nada. No soy un animal de gimnasio. Yo creo que... Solamente de radio. Lo que pasa es que el Edo... Soy un kraken de radio. El Edo tiene el cuerpo... Su tipo de cuerpo es... De un mono. De un mono. De un mono. De un mono. De un mono, mierda. De metabolismo rápido. Por lo tanto, el Edo debe ser de las personas que come mucho y no engorda, porque le cuesta generar peso. Claro, puede ser. ¿Cachai? Me corta la cara. Sí, pero... La cara más difícil. Pero, por ejemplo, si yo quiero estar toda una semana... Hay semanas en que... Ah, esta semana voy a comer... Puras huevas. Puro exceso. Grasa, papas fritas. Puras ricas. Ricas, dulces. Y después la otra semana... Y ahora paro un poco. Así, como que no me sigo en ninguna dieta. Porque aparte que el Edo nunca fue gordo. Entonces... Por eso. Lo ayuda. Exacto. Pero hay otras personas, por ejemplo, de metabolismo más lento. Yo, ponte tú. Ya. Yo... Porque usted es gordo. Lo que como... Sí, porque yo le hago más gordo. Lo que yo como, por ejemplo, para mí es más difícil quemarlo si es que no hiciera ningún tipo de actividad física. Ah, claro. Porque lo aumento de peso rápido. Yo soy de aumento rápido de peso. Por lo tanto, me tengo que cuidar más con las comidas, con los carbohidratos, básicamente, y todo. Claro. ¿Cachai? Yo, por ejemplo... Tú, Oscar. Yo... Yo como... Medianamente sano. Igual, en los fines de semana me desvado. Yo no he visto... Yo no he visto hueón que coma más porquería que tú. Tomas leiva. Tomas leiva puede ser otro. Pero tú siempre que te estoy viendo, estás comiendo. Acá tú te tomas dos jugos con azúcar. Dos jugos con azúcar. Un paquete de galletas, por lo bajo, todos los días. Ya, pero... Porque eso... Porque... Pero no, como ramitas todos los días. Pero comí galletas casi todos los días. Solamente como ramitas y papas fritas cuando no almuerzo. Nada más. Pero no como todos los días. Bueno, de la vida sana estamos hablando aquí en... Ah, ¿y eso qué es? Oh, y eso tiene... Esto es... Sal sin sodio. Pido sal, que mi mujer me compró una sal pequeñita para que yo pudiera traer y... Ah, no puede hacer nada el pedazo. Ya, oye, a lo que me refiero es que... Ya soy inútil. Ya, pero espé, después. Vamos y volvemos. A ver. Pongámonos serios. Estamos de vuelta en Pongámonos Serios de 40 principales. Nuestra cuenta de Twitter es... Arroba40ChiloOficial con el hashtag, pongámonos serios, que lindo, tu lápiz Oscar. Rojo. Rojo pasión. Vermellón. No es rojo rojo. Arroba el vagoneta, dice... Yo como casi pura chatarra porque por mi pega no tengo tiempo. Eso, por ejemplo, le ocurre mucho a los universitarios. ¿Viste? Sí. Comen pura chatarra y también las pegas donde... Eso también podríamos hablar, bueno, media hora para comer, una hora para comer. Es muy poco. La ley de laborales. Es muy... Una hora para comer es muy poco. Eso podríamos partir el año hablando con Máximo Riesgo 3 el próximo lunes. Sí. Este lunes, bueno, Máximo no está con nosotros. ¿Por qué? Porque estaba de vacaciones también. Tenía que pasar con su familia. No, anda con el hechazo. A mí me dijo que estaba de... Cometírico. Cometírico. Yo soy prácticamente vecino de él y me decía que estaba malito el cuerpo. No. No anda de vacaciones porque le toca un año extraordinariamente cargado de muchos proyectos. Así que te mandamos un saludo a Máximo Riesgo 3. Bueno, ese es un buen tema para hablar el próximo lunes con Max. Bueno, Sipo, toda la razón, la falta de tiempo, la hora de almuerzo que tiene la gente los obliga básicamente a comprar comida... Porque va a hacerse muy mal durante el día. Muy rápido. Exactamente. A menos que sea un tipo muy preocupado y llevar estas cajitas o estos bowls con, no sé, los gramos de proteína... Con todos los gramos, claro. Con ciertos carbohidratos, no sé. Como yo, por ejemplo, que yo traigo mi bowl. No. Exacto. Es un tupperware. Bueno, pero por ejemplo, una hora, una hora para... Poco aún. Es poco porque, mira, una hora en salir de la oficina, en bajar las escaleras o tomar el ascensor... Llegar al lugar. Llegar al lugar, hacer la fila, pagar, pagar, etc. A que te llegue la comida, estás comiendo como en media hora. Estás comiendo, estás tragando en media hora. Pero es que, ojo, no todos salen a comer afuera. Peor todavía. Personas que llevan, así como Edo, andan con su tupperware y lo... Es una marca. No es su tupperware, weón. Oye, déjense decir la marca. Es una marca tupperware. Ah, yo pensé que era el modelo. Es un... Un tacho ya. Es una caja. Es una caja transparente. De plástico. ¿Cómo se llama esto? Recipiente. Un recipiente hermético. Un recipiente hermético. Ah, ya, listo. Un recipiente hermético. No, pero este no es hermético. Y tampoco es recipiente. Se le caen los jugos. Sí, se le cae todo. Es un colador. El otro te dejó la comida un colador. Un colador. Se le da un lo prostático esta weón. Bueno, eso. Entonces, claro, están comiendo como en media hora. ¿Cuánto sería la hora correcta, el tiempo correcto para un almuerzo? Cuatro horas. No, yo digo que... Quizás exagero. Almuerzo, película. Yo creo que dos horas. Almuerzo, película, un masajito. Su cistecito, su masaje. Su masaje con happy ending. Claro. O con piedra caliente. Con piedra pomi. Un piroclasto. Cuatro horas. Masaje con piroclasto. Dos horas me parece a mí... Suficiente. Oscar, ¿tiene más de tu... Oye, Caterin La Bella dice... Yo siempre como sano y no es que es tan... No es tan traumante para llegar el verano y así lucir mi bikini. Oye, qué notable tu lectura, Oscar. Lo transcribí. ¿Tiene Twitter, amigo Edo? Sí. Daniela Marambio dice... Yo hace tres años que estoy full gimnasio, muy tonificada. ¿Y la foto? Nada de fotos. Ah, sí. Igual hay una foto ahí. A ver. Vamos a ver. Sí, ah. Sí, ah. Está bien. Está tonificada. Vivi High dice... No, pero tres años de full gimnasio es porque se dio la pala con... Exactamente, ya se dedicó a ello. Claro. Se dio la pala. A mí me carga el gym, por eso me alimento bien, dice Vivi, arroba Vivi High. Espera, acá yo también tenía otro comentario de una persona que no le gusta. Francisco Basuelto dice, me carga el gym, lo que yo hago es CrossFit. El CrossFit la lleva actualmente. Y nosotros tuvimos un auditor que nos llamó y nos contó lo que era el CrossFit, que eran movimientos normales, pero más bruscos. Osvaldo dice... La forma weona de... Eso dijo, ¿de acordás ahí? Oye, Osvaldo dice, ni ahí con las dietas, ni cuidarme. Soy el rey del asado y esa es mi vida. Te reí yo, carita. Arroba Robertín dice, a las minas le gustan los hombres con ponchera. ¿Pero qué es eso? A las minas le gustan. Eso es una hueá que inventaron los propios hombres, hueón, para dejarse estar. Oye, sí, es bueno de mitificar las cosas. Mira, yo en mi caso particular, debo decir que yo estoy lleno de contrastes porque yo, por ejemplo, hago deporte pero fumo. O... O hago... ¿Habuelviste a fumar así? O de repente... Claro, porque la verdad, estuve un año sin fumar. Pero volviste. Pero volví a fumar por todo el estrés de viña. Y de los eventos. La ansiedad. La ansiedad. Pero después lo voy a dejar, probablemente. Pero también como sano, pero también a la vez como chatarra al fin de semana, mucho asado, mucha... Pero es que... No sé, comida no adecuada para el deporte. ¿Sabes lo que pasa? Que igual yo estuve un año... Me contradigo a mí mismo. Yo estuve un año en que estuve en dieta, pero muy extrista. Entonces al final uno se esclaviza. Y la idea no es estar sufriendo porque el de al lado está comiendo. ¿Y por qué? Y si la gente, por ejemplo, decide comer a dieta como estilo de vida y eso es lo que le gusta... A mí, no sé, a una persona le gusta comer pollo con lechuga todo el día. Claro, pero que hay gente que... Claro, sí. A mí no se esclaviza por el hecho de... Por el cochino. A mí no está esclavizado por el hecho de mirar para el lado y sufrir, por ejemplo, si hay gente está comiendo una hamburguesa. Se acostumbró, se acostumbró a tener ese estilo de vida, pero hay otros que no podemos. Hay otros que lamentablemente miramos para el lado y al final nos sentamos y sufrimos. Bueno, sus opiniones, arroba40chilooficial con el hashtag Pongámonos Serios. Vamos y volvemos. Pongámonos Serios. ¿Cuál es la zona de la boca que tiene más gérmenes y bacterias? La boca. No se la... ¿Cuál es la zona de la boca que tiene más gérmenes? La boca. Bueno, quizás erré en el enunciado. La comisura. Lo importante del contenido. La comisura de los labios es la que tiene más. No, entre los dientes. Ahí se acumula más basura. Mira la buena que estamos hablando. Día luna, heredo, comiendo, más encima. Bueno, hablando de vida sana, veamos qué opinan nuestros auditores. Aldos, dos, 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 uno, veinte, cincuenta. Auditores, auditores. Afaícense. ¿A José Faisense? Afaícense. 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 ¿La llamaste a ella? ¿Ah? ¿La llamaste? ¿Cómo se te ocurre que la voy a llamar a ella si ella... Pero si ella es el ícono de la vida sana. Bueno, pero debe tener 90 años. Oye, si hay que la besa más también. ¿Aló? De la vida sana. Claro, Carola, sí. Carola, la besa más. La teníamos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo estás, Carola? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Bien, pues, ¿cómo están, Batracios? ¿Batracios? ¿Batracios? ¿Con qué le hablamos? Yo creo que ni sabes lo que significa el Batracios. ¿Con qué le hablamos? ¿Qué significa Batracios? Con Ed Navas. ¿Eso? ¿Eso significa? El gran Batracios. Ed Navas. Hola, hola, amigo. Buena, compare. Buena, compare, hola, oh. Ed Navas, uno de nuestros primeros auditores. Así es. Aquí estamos. Bien. Excelente. ¿Qué está haciendo, amigo, Ed? Regando a mi chiquilla. Regando a chiquillas. La vida de Ed Navas gira, orbita, orbita en torno al THC. Excelente. Él es el sol. Excelente, amigo. ¿Cómo? THC, al CBD, THCV y todas esas cosas. Oye, ¿cuál nombraste? THC y el otro. CBD. CBD y el THCV. ¿Y qué son? El THCV es como el que te despierta como el área creativa, ¿cachai? Y todas esas cosas. Ah, yo pensé que eran liceos donde tú habías estudiado. No. THC. ¡Dame una THC! Oye, era un sistema nuevo de sonido de los cines. Qué bueno. ¿Te das cuenta, Fein? Terminaste todo el momento. No, porque le prestaste atención, porque te llamó la atención, ¿viste? Te mandó un peñazo. Oye, qué buena que hayas llamado, Ed Navas, porque justamente estamos hablando de la vida sana y también probablemente la vida sana no solo tiene que ver con el gimnasio y el musculín y las proteínas, sino que yo creo que tu visión es otra. No, sí, po. De hecho, yo voy a quedar todo de peso con el tema de cambiando mi hábito alimenticio. ¿Cuánto pesaba ahí? Yo estaba como en 80 kilos. La dura. ¿Y cuánto medías? Yo miro 1,60. Ah, un Minion. Sí, po. La guata me salía así como de la amiga la buena. Edi, ¿en cuánto estás ahí? Descansar la rodilla. ¿Y en cuánto estás ahí ahora? Ahora estoy como en 54 kilos, 55 kilos. Bajó rígido, po. Harto bajaste. Claro. Era como un Oscar. La cría de una nutria. ¿Bajaste un Oscar? Claro. Sí, po, bueno. ¿Cuánto? Así que... No, yo nunca he llegado a 80 kilos. A puro mate, po, ¿cachai? A puro mate. Espérate, ¿en qué se basó esa dieta? En mate. O sea, igual los primeros meses me hice recagar de hambre. Ah, pero es que eso está malo igual, po, amigo. El mate es un... No, yo sé que está mal, po, ¿cachai? Pero... Pero a su forma, po, amigo. Sí, po. El mate es un diurético natural. Claro. Claro, y si tenés problemas de tránsito lento y todo eso, weah, tenés que... Ya no. Oye, pero espérate. No, ya no. Ahora tengo que tomar chacra de liñado. Atacar al mate. Oye, y... Ed, y tú empezaste que... Pero cuéntame, ¿cómo era? Dejaste de comer, por ejemplo, qué tipo de cosas, cuántas veces al día tomabas hay mate... La carne, la carne, el corte americano. Esa hueá me tenía enviciado. Sí, para mí, porque... El corte americano. Sí, todos los fines de semana. Ya, pero espérate, puro mate y el... A mí, yo siempre cuando tomaba mate cuando... En el campo, mi abuelo me decía que me podía dar un aire. Ah, claro, que no me he dado. Claro, lo asimilan por el tema de la calidad del mate, el tema de la boca, ¿qué puede pasar? Yo tengo una historia con respecto a la carne americana esa. ¿Tú cachai que venden como que es guachalomo sobre costilla gringa, cierto? Ya, pues. Entonces, yo con mi viejo fui una vez a una carnicería y le preguntaba al carnicero si tenía ese corte, pues. Y él dijo, pero es que ese corte no compran esa hueá porque ese corte no existe. Guachalomo sobre costilla no existe porque el guachalomo está en una parte... Son independientes. Claro, el guachalomo está en una parte del animal y la sobre costilla está en otra parte. Pero en otra parte, muy distanciado, Diego. Lo que hacen después es que sacan los dos cortes y le ponen un pegamento, los unen, los aprietan y de ahí te sacan los cortes que lo venden como asado americano de guachalomo sobre costilla. O sea, ¿tú estás diciendo que es americano? Por eso se pone el teotirle verde al medio. ¡Oye! ¡Oye! ¡Cocante presión! ¡Oye! 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 Pero espérate, ¿y ese pegamento? Es un pegamento que se come. ¿En grudo? Ah, es un pegamento que se come. Hay pegamentos que se comen. Hay pinturas que se comen también, po. Oye, pero... Son vegetales. ¿Tú estás diciendo que el americano está inventando las cosas? No. ¿Qué te está mintiendo? Acá viene el chanterío, po. Jamás. Oh, qué más. ¿La horadita, ¿cacharán? No, 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 yo me desayuno con la noticia. Sí, pues están en... Es como... Este nuevo corte de oreja cola. Claro. ¿Cachai? ¿Nada que esto? Oreja americana. Oreja americana. Claro, esa misma. No, pero... Ya, entonces tú recomiendas el mate. Sí, un mate. Oye, y la... Mate, galletas de salvado, ¿cachai? Al mate. Y la marihuana, ¿tiene algún efecto en tu vida sana? Puta, yo... Mira, igual fumo harto, ¿cachai? No lo habíamos notado, amigo. No, sé qué dice, se nota. Pero, por ejemplo, tomo desayuno contundente, al almuerzo, no como generalmente, ¿cachai? Malo también. Y como como a la hora del bajón. ¿Cachai? Ahí se pega el atracón. Acomulo un bajón diario, sí, lo canalizo. A las diez de la noche, y ahí me zampo lo que hay. Bueno, cachai que la marihuana, la bucusan para las personas con anorexia, y las personas con sobrepeso, porque cuando tú fumo hay mucho, 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 ya te quita el hambre. Claro. Te nivela, vos. Claro, vos. Te regula. Es súper cuática. Oye, y ejercicio, ¿no? Es que me da esto para estabilizar el tema de la presión, ¿cachai? Exacto. Oye, y algo de ejercicio, de... Puta, ahora ha estado flojo, ¿cachai? Su abdominal. Pero siempre hago ejercicio, salgo a trotar, alguna maquinita por ahí, ¿cachai? Y de esas plazas o algo. Ya. Así hago un ronito, ¿cachai? Su zumba. No, no me gusta esa base. ¿No la hacía la zumba, perro? No, no me gusta la zumba. Lo único que zumba son las plantas. Zumba que zumba que zumba. Zumba que zumba que zumba. Excelente. Es nada más. Ya, pues, señores. Gracias, compadre. Un abrazo a él. Que estés muy bien, ¿eh? Ya. Cuídese, gracias. Un saludo a mi Carla Lili, chiquillo. ¿Qué va? Vaya a regar, ¿qué dijiste? No, un saludo a mi Carla Lili. ¿Te está agarrando esto? Un abrazo a él. Están polulianos. Nos vemos. Chau, chau. Chau, Ed. Si desde siempre tus juguetes preferidos fueron las alcancías, bueno, y llenas de plata, entonces estudia en la Escuela de Comercio de la Cámara de Comercio de Santiago. Conviértete en un experto en negocios y finanzas. Infórmate en escueladecomercio.cl Y muchachos, el hombre primitivo tiene solo pelotas en la cabeza, por eso el hombre está evolucionando y está leyendo AS.com, el portal deportivo de habla hispana más importante del mundo que incluye contenido nacional y un seguimiento a los chilenos por el mundo. Haz lo que te apasiona AS.com. Es pasión. Hacemos una pausa. Volvemos con más. Pongámonos serios. Aquí. Por la cuarenta principal. Ya. ¡Qué mierda! ¿Qué pasa? ¿Aló? Déjense de pelear. ¿Pero qué? Estamos de vuelta. ¿Estás obligado ahí? ¿Tienes teléfono? Estamos de vuelta en Pongámonos serios de cuarenta principales. Hoy hablando día lunes de... La vida sana. La vida sana. Gracias por responder. Bueno, y vos cuando andás pegado, te tenemos que respetar. Nunca. Vida sana. Cuerpo sano. Mente sana. Mente sana. Corpo sano. Corpo sano. Corpo sano. Vida sana. Un empresano. Bueno, eh... Agarra con la mano. Dicen, por ejemplo, que comer arroz o pastas o carbohidrato integral es mejor para el cuerpo porque el carbohidrato integral es de... Se integra. Se integra. Se integra. Exactamente. Sí, porque aparte también dicen que los monos no usan calzoncillos porque los monos chicos lo usan de... de pití. ¿Qué? ¿Ojito? ¿Oscarito qué pasó? No, es que me acuerde. Un tío canta siempre esa canción. Bueno, el... ya. Ya. A ver, ¿cuál es tu cara? No, no, nada. Yo te diría... Por lo menos son más decentes que tu familia. Hablando de los kumas de tu familia, güey. Pero son más decentes que los pobres borrachos de tu familia. Oye, ya no se hagan de la familia porque después alguien se va a picar. Ya. ¿Quién se va a picar? ¿Vamos al teléfono? O la familia abandónica de Feña. No. Que lo dejó hoy a la suerte de la droga. Claro. No, yo... Con el raspado de olla. Bueno, eso se puede ver desde otro punto de vista que me dejan ser. También. Aló. Olita. Ol. Ol. Olita. Oh, nos salió... Nos salió del alma. ¿Cómo está, amiga? Bien, ¿y ustedes? Bien, ¿cuál es tu nombre? Estefany. 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 Como dulce. Como un dulce. Oh, me acuerdo de los Tiffany. Chico. Da la marca. Ah, bueno. De los Tiffany. Pero existen todavía. De hecho, me dicen así. ¿Te dicen Tiffany? Sí. Oiga, amiga, y... Estefany. Estefany. ¿De dónde nos llama? Es importante saber eso. Del monte. ¿Del monte? Un pueblillo de mierda. Un pueblillo. Del monte. Del monte de deseados. La Estef... ¿El monte de Venus? No. El monte de los deseos. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando probamos unos chocolates que eran de una marca de tequila que nos trajo una auditora? ¿Ya? Estefany nos trajo los... Estefany nos trajo. No. Sí. Está muy rico, ¿ah? Oiga, Estefany, disculpa mi ignorancia. ¿Dónde queda el monte exactamente coordenadas? Entre talagante y melipilla. Ya, muy igual. Ah, perfecto. Pero tampoco... Tienes que ir por la pista del sol, la autopista del sol, y ahí entras a... Es que yo siempre voy durmiendo cuando viajo, entonces no sé por dónde voy. ¿Por dónde cepo? Donde cipo. Oye, Estefany, bueno, estamos hablando hoy de la vida sana, de las costumbres para alimentarse, etcétera. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo te alimentas tú? ¿Hay gimnasio en el monte, por ejemplo? No, aquí hay que salir a correr a los poteros. ¿Hay luz en el monte? Así como en Rocky IV. Así hay que hacer ejercicio. Pero hay luz en el monte. Salgo a correr con mi caballo y mi vaquita al lado. ¡Ay, qué lindo! ¡Ah, pero qué amoroso! ¡Qué amoroso! Y la ordeña mientras corre. ¿Tienes un caballo, en serio? Sí. ¿Qué bacana? ¿Un pony? Yo tuve un cordero. Que se llamaba Chocapito. Y el chivo que se te cruzó. Y el chivo lo miren aquel. Un cordero que se llama Chocapito. Sí. Un cordero que se llama Chocapito. Estefi, pero espérate. ¿Y cómo te alimentas tú, por ejemplo? ¿Qué haces para cuidar tu calidad de vida? Mira, yo como mucha verdura. Fruta y verdura es así, esencial en mi dieta. ¿Tienes tu propio huerto, como yo? ¿Como yo? Tengo un... Bueno, mi huerto no tiene tanto verde, pero... Tu huerto es legal, digamos. No tiene tanto verde, mira Estefi. Y que tiene perros, romero y un sinfín de cosas. Oye, pero la... Rúcula. Rúcula. Oye, y la fruta en la mañana, ¿o no? O cómo es tu dieta, básicamente. No, en la mañana, julito natural. ¿Ya? Con galletas de salvado, ¿sachai? Y... ¿Las salvas de adónde? ¿Del peligro? ¿De una guerra? ¿De un cogoteo? ¿De dónde las salvas? ¿De una colusión? ¿De una corrupción? ¿Salvas de qué? Salvas de integral, ¿ya? Ah, salvas... ¿Viste lo que estábamos hablando? Ah, perdón. Carbohidratos integrales. Claro. Bien, entonces... Y al mediodía... ¿Mmm? Al mediodía, su colación, que una frutita, con un yogur, o una jalea. ¿Ya? ¿Ya? Ah, pero entonces te alimenta bastante bien. ¿Y te desordenás de repente? Sí, de repente igual me desordenó. ¿Su churrasco, por favor? Bien a lo lejos. Bien a lo lejos. ¿Pero su churrasco? ¿Su churrasco, tomate, palta, mayo, queso? Sí, sí. Ah, te voy a entrar a la cerda. Ah, su chemilico. Ah, su chemilico. Qué bueno. Es bueno el chemilico. Qué bueno. El chemilico no es tan agreso porque tiene carne, huevo. Eso no es pura proteína. Sí, pero que están fritos. Pero tú, por ejemplo, el sangucheo, el que recién dijiste, ¿lo comes la semana o el fin de semana? No, de luna a domingo. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Te comió un churrasco todos los días? Maravilloso. Concéntrese, pues, amiga. Sí, ya, pues, ¿en qué está? Perdón, perdón. No, esas salidas son de fin de semana. No es la semana. Me cuido lo mayor posible. Perfecto. ¿Y en cuanto a actividad física, por ejemplo, qué ejercicios haces? ¿Qué ejercicios haces que nos puedas recomendar? Que no necesites máquinas, nada por el estilo. Una mañanera. Ni ropa. No, mira, yo me coloco en mis churras. Oye, ¿pero qué? Oye, parece que fueran unos reos, huevos. Cada vez una mujer dice, no, mira, me puse una blusa. Son unos primates, huevos. Cuando las mujeres acá hablan y dicen que se pone una polera, algo, yo siento que estamos haciendo el programa desde el óvalo, ahí en la penitenciaria. Ya, entonces, te pones tu short. Sí. Y? Short polera, salgo a tratar media hora y de ahí a dominar en la casa. Oh, qué lindo. Excelente, excelente. Qué lindo. Y amiga, un abrazo. Te queremos. Gracias por llamarnos. Que te vaya bonito. Chao, chao. Chao, chao. Ya, nos vamos con música. Volvemos. Pongámonos serios. Estamos de vuelta en Pongámonos Serios de 40 principales, la radio de los éxitos. Así es. Hablando de vida sana. Y cuerpo sana. Y mente sana. Bueno, y tenemos en Lino también, una amiga. Nuestros adultos. ¿Tenemos amiga o amigo? Amiga. Sí, las amigas siempre tienen más vida sana que los amigos. Son más preocupadas las mujeres en general. Sí. Porque sí, porque están siempre sometidas a un juicio social. Sí, es verdad. Todo el tiempo, en el trabajo, en la casa. En la playa. En la playa, haciendo ejercicio. Siempre están sometidas a un juicio aún mayor que el de los hombres. Deberían exigir lo mismo. ¿Eh? Sí. Deberían exigir lo mismo de vuelta. Yo por eso aquí la huelga. Bueno, yo creo que la mujer está más exigente igual. Qué bueno. Aló. Aló. Hola. 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 Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, mi nombre es María José. Oh, y se presentó inmediatamente. Qué dinámica, mira. La dinámica, la personalidad y la voz pastosa que tiene. La voz pastosa. Sí. Porque le dijiste volar. Así, ¿ah? Así como... No, eso es pastera. Ah, pastera. ¿Cómo estás, María José? Muy bien, gracias. ¿De dónde llamas María José? Oye, primera vez que llamo. Por fin me logré comunicar. Oh, primera vez. Oh. Y dice... ¡Felicidades! 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 ¡Por qué llamó! Gracias. Desde siempre he tratado de comunicarme y nunca puedo, así que... ¿En serio? Hoy día, después de una linda Navidad, he logrado conseguir un llamar. Buenísimo. Bueno, te llegó el regalo atrasado, pero bueno, no importa. No importa. Para comenzar viene el año. Oye, pero estuvo bueno el fin de semana, ¿no? ¿Te desordenaste mucho? No, por lo mismo te llamaba, porque yo soy mamá y tengo dos niños. Y la verdad es que yo vida sana no hacía mucho. Hasta que me convertí en mamá y me di cuenta de que... De que no quiero que mi hijo sea un gordito. Entonces empecé a hacer vida sana para darles el ejemplo. Tanto el deporte, la bicicleta, la alimentación, no bebidas gaseosas. Y bueno, me sirvió mucho para mí y mi marido. Es complicado cuando hay niños en la casa, porque los niños generalmente son tentados y tampoco les podía explicar de por qué le estoy quitando los dulces que sus amigos o sus vecinos comen a destajo. A destajo, exacto. Claro, porque yo mientras los tengo en mi núcleo, en mi casa, no tengo ningún problema en darles frutas, verduras, les digo que las frutas son los dulces de la naturaleza, etcétera, etcétera. Pero cuando ya empiezan a ir, claro, pero cuando ya empiezan a ir a los cumpleaños con los compañeros de recursos y todo, ¿cómo le quito el Super 8 de la boca? Exacto. Entonces es bastante complicado. Pero además de las restricciones para comer, ¿les fomentan algún tipo de deporte o alguna actividad? Sí, el viejito cascuero este año les trajo una linda bicicleta, así que salimos los cuatro en familia a hacer deporte. ¿Una linda qué? Bicicleta. Ah, pero es así como tándem, de esas que tienen como cuatro sillas o cada uno con su bicicleta. No, cada uno con su bicicleta y con sus casquitos respectivos, así que están haciendo deporte porque además la tele, pasan metido todo el día en la tele, entonces se estaban poniendo muy sedentarios. Claro, sabía sedentario al final. Así que aparte de la alimentación, yo creo que hay que mezclarlo con ejercicio, salir a caminar, salir a pasear, aprovechando el solcito de la tarde y ya no está tan caluroso. Oye, ¿y cerca de tu casa alguna plaza, un parque, qué es lo que hay donde sales con tus hijos? Poca plaza, poca plaza, de hecho hay una que tiene juegos en donde los llevábamos antes de Navidad, cuando no tenían bicicleta, para que hicieran algún tipo de deporte y eso, pero pocas plazas para niños. Y las que hay, por lo general están rayados por todos los... Los malvivientes. Claro. Los desgraciados. Yo estuve aquí, yo estuve aquí, enderezo la cabeza y todas esas lindas que ponen. Y ponerle nombre al cuatronito. Oye, María José, ¿y tus hijos te enganchan con este, con esta nueva forma de alimentarse o más o menos les cuesta? Sí, no, mira, cuando, cuando, sí, estoy en los cumpleaños y ya los dejo un poco, porque también hace como si todos los niños están comiendo super ocho y tomando bebidas y uno va a decir, no, eso te hace mal o te va a engordar, porque tampoco los quiero traumar con el tema de que van a ser gordos, van a ser gordos. Claro, también puedes provocarle un rechazo hacia la gente que sea más robusta. Exacto, entonces trato de, en la casa, al jardín, mandarle colaciones saludables, no mandarle ni papas fritas, ni galletas, ni nada de esas cosas. Sí. Pero sí, y olvídate cómo me ha servido a mí y a mi marido, porque también antes de los niños era Netflix y pizza. Claro. Y así que nos ha servido bastante el tener los hijos y poder educarlos en una alimentación o sea, en una vida más sana también, no estar pegado al computador con un paquete de papas fritas. Igual pasa mucho que los papás, como pasan mucho tiempo fuera de la casa o no tienen, en el fondo no le dedican tiempo a los hijos como para jugar o hacer otro tipo de cosas, lo compensan como con comida, que es dándole los dulces, etcétera. Yo a mi hija, por ejemplo, le doy unas dos o tres tortas semanales. Me imagino, no esperaba menos de ti. No, pero yo he visto mucho, así como, ya tuve que trabajar esta tarde, así que el fin de semana los llevo al McDonald's. Y, o sea, en vez de ir a una plaza a jugar, llevarlos a la playa, llevarlos aprovechando después de que tuvimos tanto frío, tanta lluvia, ahora que podemos salir, ir a encerrarse a un chicken cheese o a un McDonald's, lo encuentro terrible. Es como para bajar la ansiedad de los niños también. Ok. Bien. Oye, María José, muchas gracias por tu llamado, muy interesante. Oye, yo le quería felicitar a Oscarito por su participación en el Festival de Villanel Mar, me alegro mucho por ti y que vayas con todo tu equipo. Sí, yo voy a estar teloneando a Oscar. Muchas gracias. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Este año sí se gane en el Copiweo. Yo voy a estar teloneando a Oscar y todos en el equipo de Oscar nos sentimos muy bien, nos está pagando muy bien. Me parece muy bien, me lo imaginaba. Chao, José, que te ven. Un beso, chao, chao. Ay, ay, ay. Ya, muchachos, nos vamos a una pausa comercial. Aquí empongamos los serios de 40 principales. Saludamos a nuestros auspiciadores. Saluden los demás. Recuerden, antes, que se pueden llevar un millón de pesos este 31 de diciembre, si es que envían la palabra Guatón al 1308, Guatón con G y sin tilde al 1308, el mensaje, 390 pesos. Y va incluido, ya lo saben. ¿Y qué les gustaría estudiar? Leyes, les gustaría estudiar medicina, arquitectura. Claro, lo importante es que ustedes decidan. Mi historia yo la escribo, por eso yo elegí ser hubo. Ya comenzó la admisión 2016 en la hubo. Diurnos y despertinos. Más info en hubo.cl slash admisión. Y recuerden esterilizar a su mascote y ponerle un microchip para identificarlo, porque es rápido, es fácil y es gratis. ¿Qué tal? Infórmate en Cuidado con el Perro.cl, Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y Consejo Regional Metropolitano de Santiago. Hacemos una pausa y volvemos con más. Aquí en el Pongámonos Serios de la Cuarenta. Estamos de vuelta en Pongámonos Serios de Cuarenta Principales. Así es. La radio de los éxitos. Conversando sobre la vida sana. La vida sana y mente sana también. Y somos tres personas que de sana, de sanas, no hay nada. Ni los zapatos incluso. Bueno, yo creo que a mí lo que más me afecta es el cigarro. Me ha costado dejar de fumar. Yo el único vicio que tuve años atrás... Las prostitutas. No, estamos hablando de vicios, no de gustos. Las prostitutas tuartas. No de placeres. No de placeres, exactamente. ¿Tú sabes por qué se llama Cerro Los Placeres? No, porque ahí había más puticlubs. No, porque antiguamente en ese cerro era donde se trabajaba el oro. Y placeres se le denominaba a estas palanganas donde precisamente se limpiaba el oro y todo eso. Cerro Los Placeres. Qué bonito dato a mí. Es un dato que probablemente sea mentira o esté errado, pero... Lo más probable que sea... Pero alguna persona del paraíso lo puede corroborar. Bueno, aquí dijiste tú lo que más te afectaba... Disculpa, Oscar. Lo que dijiste, Edo, que lo que más te afectaba era que fumabas. Claro, en mis momentos de ansiedad fumo mucho y eso es lo que me impide, digamos, tener una vida más sana. Creo que es lo único dañino que hago, aparte de comer como vaca. Eso es lo que iba a comentar, porque yo en un tiempo estuve comiendo mucho y comía muy mal. De hecho, pasaba prácticamente las comidas rápidas y por eso tuve que después operarme de cálculo. ¿Te operaste de cálculo? Sí, fue hace como cuatro años. Oh, pero... ¿Te bajaste? ¿Sentiste ese dolor? No, gracias a Dios, no. No sé qué, pero tengo pánico a eso, pero eso es como nada de salir. Porque... No doy a la pasta. Eso de la piedrecilla... Que rompe las paredes. No, es incómodo. Está catalogado como uno de los mayores dolores que puede sentir. Hay gente que se ha desmayado. Después del dolor de muela y de cabeza. No, pues el dolor de cabeza no es nada, po. El dolor al trigémino. No, pues sí, hay un ranking. Hay un ranking de dolor. A ver, vamos a buscar eso. El dolor al trigémino es el más frígido, que lo llaman el dolor de la muerte. ¿Cuál es el dolor del trigémino? Es un nervio que está conectado, que te agarra un lado de la cara, todos los dientes. ¿Ya? Es una buena acuática. Que la gente antes cuando no tenía cura se suicidaba. Claro. Agarraba una cabeza sola, demasiado fuerte. Es un dolor insoportable. Sí, de hecho hay un ranking, como le decía Aledo, hay un ranking con los dolores, con los cuales ya no puedes soportarlo. Y dentro de esos dolores está, así como, número uno, el dolor de cabeza. Después viene lo de los cálculos. El dolor de muela. Y el dolor de muela. Por ahí andan... El peor dolor del mundo, neuralgia del trigémino. ¿Viste? El trigémino es el quinto nervio del cráneo y es uno de los nervios más largos de la cabeza. La neuralgia del trigémino es uno de los dolores más extremos soportables por el hombre. Y no terminales, que provoca dolor facial y que puede llegar a durar varios minutos. Exactamente lo que tú comentaste muy bien, Feña. Y puede durar varios minutos. Ya, pero espérate, ¿por qué te da eso? ¿Por una cari? ¿Cómo? No entiendo. ¿Una cari? No sé. ¿Cómo hago una cari? Eso no lo sé. Eso no lo sé. Eso no lo tengo claro. ¿Por una cari? Es el quinto nervio del cráneo. Por una corona mal cuesta. ¿Tú dijiste dolores de muela? ¿Que te duelen las muelas? Lo que pasa es que las carias, amigo, cuando las carias como que atraviesan el hueso, la encía, se infectan y todo. Pero no es por una central. Lo que pasa es que te irradia a toda la mandíbula, porque irradia a un solo lado. Pero no sé por qué pasa en realidad el nervio del trigémino. No me sé el motivo. Bueno, el segundo lugar es el cáncer en los huesos. Ah, sí. Cáncer en los huesos. Mi abuelo murió de aquello. Considerado como el dolor de cáncer más insoportable. Al grado de tener que estar sedado casi todo el tiempo. Es el único que... Bueno, está en representación de todos los demás tipos de cáncer, pero es el más doloroso. De hecho, mi abuelo ya la morfina no le hacía nada. Ya en su última etapa... Pero si cuando da el nervio del trigémino... Papito, papá. Te repito, la gente se pegaba cabezazos del dolor y la gente se moría, se suicidaba. Era tan rígido. ¿Y cómo curas ese dolor? Hay operaciones. Ahora hay operaciones. Pero espérate, me gustaría saber por qué da. O sea, yo estoy acá conversando contigo y... ¡Ah! ¡Ah! Sí, tal cual. Pero papito de qué, ¿no? Ahora me da miedo que me pase esa hueá. Búscalo, búscalo, búscalo. Busca por qué da el nervio, el dolor al trigémino. Exacto. Bueno, lo operan, se trata con acupuntura a veces también, dan muchos calmantes, así... Cuáticos, calmantes cuáticos. Pero es frígido. Claro, igual es interesante saber el por qué te da. Y así... No, son muy largas estas aplicaciones, amigo, no puedo. Ah, son muy largas. No, pero debe ser el comienzo. Bueno, pero me gustó este ranking porque el tercer lugar es la cefalea de racimos. ¿Ya? La cefalea que decía Oscar, el dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza extremadamente intenso, debilitante, no pulsátil, que tiende a repetirse en la misma zona de la cabeza o de la cara en cada ocasión. Sí, mi mamá sufría de cefaleas. Probablemente no hacía este nivel, pero era insoportable. El golpe bajo, golpe en los testículos. También es un dolor... ¿Sabes que el dolor de testículos es tan raro, güey? Porque como que no te duele ahí. Te duele un poco más arriba. Claro, a mí me duele el cuello. Cuando me he pegado, yo una vez, de hecho, me caí, estaba haciendo un... ¿Algún en qué dolor? Una acrobacia en una plaza ebrio. Me caí, me aplasté, me pude operar, bueno, fue terrible. Sentí el dolor acá en el cuello, como en las amigas, como que está conectado a las amigas. Como que te deja así como tieso ver el dolor. Porque yo también me he golpeado en varias oportunidades en los testículos y quedé así como mimo. Entre callados y con un dolor, pero insoportable. Pero no te duele, como decía Ledo, no te duele en la zona, sino que te duele como un poquito más arriba. No sé si están en el cuello, pero por lo menos a mí me dolía en el sector del pubis. Como que sube. Un poquito más arriba, casi llegando al estómago. Mira, esto duele una buena patada en los testículos. ¿De qué, eh? Duele como 160 partos a la vez. O 3200 huesos quebrados. Al mismo tiempo. Qué buena la página. En la escala del dolor de la Organización Mundial de la Salud se encuentra en el número 9 de 10. Cuático. Bueno, el dolor de parto está en el quinto lugar. Y una quebradura. La fractura de huesos en el sexto. Las muelas. En el séptimo lugar, las muelas. Las muelas. Los cálculos renales. Octavo lugar. Octavo no más, no tanto. Mi cálculo medía 7 centímetros por 3. La verdad es que el dolor... Y era 1. El dolor es provocado por algo que se llama cólico nefrítico. Que es cuando el cálculo, o piedra renal, que es lo que tú tuviste, empieza a bajar. Empieza el lento y doloroso descenso. Por los bretas. Claro, los canales urinarios que provocan un dolor que se expande por el abdomen, la espalda, la cabeza y conches. ¡Ah! No, se pasó. Oye, déjenla sal, güey. Sí, yo tengo un primo que sufre de aquello, pero no lo han podido operar. Porque él fabrica estas piedrecitas. Pero son minúsculas, pero duelen de tal manera. Ve burros multicolores. Bueno, el Dani Segovia, el que hace el programa de la mañana, la ducha teléfono, tuvo hace poco, con licencia... Un ataque. Que le dio un ataque al... De cálculo. No, dura. Sí, así, cuático. Aquí al aire. No, no sé hacia el aire, pero... Pero le digo. Oye, qué mal. Bueno, ¿cómo llegamos a hablar de los dolores? Estamos hablando de... Estamos hablando de la vida sana. Bueno, a la vuelta de la siguiente canción, nos vamos a ir con un auditor. Al 22381-2050, así que atentos, muchachos. Pongámonos serios. Seguimos en Pongámonos Serios de 40 Principales, la radio de los éxitos. Mira una... Una buena película, pero... Sí, es que es un superhéroe atípico. I'm Legend, me gustó más. ¡Aló! Aparte que es negro, ¿a dónde has visto? ¡Aló, aló, aló! ¡Aló, aló! ¿Con quién hablamos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Tucutú! ¿Con quién hablamos? Hola, Javier, el Chicha. ¡Hola, Chicha! ¡Otra vez! ¡El Chicha! ¡El Chicha! ¿Cómo estás, Javier? Chicha, ¿cómo te fue el fin de semana? Bien. Uy, pero ese ánimo... ¡Qué ánimo! ¿Qué habíamos hablado nosotros la semana pasada, el fin de semana, para Navidad? No me acuerdo. ¿Estás volado? Ya estás volado, Chicha. No, 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 pero estoy con ánimo, estoy con ánimo ahora. Oye, pero amigo, póngale Power, sí, un llamado. El Chicha no había encontrado ropa para él, ¿o no? Sí, sí. ¿Viste? Ah, es que el río Aracho fue el mismo día de la Navidad, po. Claro. Oye, Chicha, y a todo esto, ¿por qué te dicen Chicha? ¿Eh? Porque yo tengo una... Como yo juego fútbol, tengo una camiseta de México. Pero juegas fútbol, digamos, profesionalmente, en una liga amateur, en tercera división. Taka Taka, FIFA, PES. No va, Mateo, no va. ¿Y las camisetas dicen Chicha? No, es la de México. ¿Por el Chicharito? Un compañero vio que tenía la de México y me dijo Chicharito. Llegué hasta como Chicha. El Chicharito lo cortaron y me dijeron Chicha. ¿Pero el Chicharito es nuevo? ¿Pu has jugado nuevo? Más o menos. No, si tiene sus años ya, po. Sí. De hecho, estuvo en el Real Madrid, no lo colocaron nunca. También jugó en Everton. En Everton pasó por Chile. En Guachipilla. En Tricolor de Paine también. En Tricolor de Paine y Deportes Don José, que es el equipo del minimarket de Kepe. Oye, Chicha. ¿Se le fue? ¿Se le fue, Chicha? ¿Chicha, estás ahí? No, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Oye, entonces Chicha es deportista. Me asumo que te cuidas con la alimentación, ¿o no, Chicha? O sea, con la alimentación no me cuido nada. ¿Con qué te cuidas ahí? ¿Solo con el deporte? Con Chicha. Claro, incluso yo estoy estudiando preparador físico. Ya, entonces en tu vida no hay alcohol, no hay tabaco. No, tabaco y esa, como, entre comillas, droga, no. No hay sexo en exceso. Sí, alcohol, alcohol puede haber, pero muy poco. ¿Y sexo en exceso? Eso es bueno. Chicha, entonces tú como preparador físico, ¿podrías recomendarle a la gente cuáles son las cosas básicas que uno debería cumplir para tener un estilo de vida medianamente sano? Lo primero va por la alimentación. Ya. Eso, siempre tiene que estar llevado de la mano con el ejercicio, porque ejercicio, actividad física es muy distinto. Ejercicio, actividad física, ¿ya? Claro, porque son dos definiciones muy distintas. Bueno. Actividad es lo que uno hace cotidianamente. Ya. Entonces, están hablando como de las enfermedades. Ya. Otras enfermedades que puede hacerse son como la hernia. ¿Ven que son como fuerzas mal hechas? Claro. De hecho, Edu tuvo una hernia. Entonces, por ejemplo, uno puede enseñar, no sé, a levantar, un mecánico, a levantar una rueda. O sea, que para hacerlo tiene que mantener la espalda recta, con la rodilla. Claro, todo lo que es la norma de seguridad. Claro. De autocuidado. No sé, pre... ¿Pre qué? ¿Pre carágará? ¿Pre carrixta? ¿Pre? Llegamos a Turquía. Preperá. Preperá. Oye, amigo. Te ves más joven. Prevers. La prevención. ¿Ah? ¿Ah? La prevención. Prevención de, como de lesiones. Perfecto. Ya. Y me interesó eso de la actividad versus hacer ejercicio. Hacer ejercicio, hacer ejercicio más o menos tres veces por semana, con una rutina más o menos ya larga en el tiempo. Ahí va como estructurado. Y esos son ejercicios que uno va estructurando en la semana y depende del objetivo que uno quiere tener. Claro, si uno, no sé, crecimiento masa muscular o solo tonificar. Bueno, entonces la gente cuando dice, no, si juega una pichanga todas las semanas, no va, no cae dentro del ejercicio. Pues es como actividad física. No, no. Actividad física es lo que uno hace cotidiana. ¿Ah, qué eres, weón, feña? Como usted en, en, allá en la radio. ¿Pone atención? Van subiendo la escalera. Claro. Es lo que hacen cotidiana. El caminar a la pega, subirse a la micro. Ya. ¿Y la pichanga semanal qué es? La pichanga semanal depende cuántas veces se pueda jugar y... Sí, porque hay gente... Es necesario que uno le dé. Por ejemplo, no, 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 jugar tres partidos después de comer tres asados. Sí, es que hay gente que dice, yo hago ejercicio, me juego una pichanga a la semana con los cabros. Pero eso no es ejercicio, creo yo, po. No, po. Si es una vez a la semana, no, porque dice que son tres veces a la semana mínimo. ¿Viste? ¿Qué eres, weón, weón? De amigo. Gracias. Bien, chicha. Oye, un abrazo. Oye, oye, oye. ¿Qué, qué, qué? Pero el otro día yo llamé y me iban a cantar, porque era mi primer llamado, y se cortó. Oye, oye, oye. ¿Qué? ¿Quién van a hacer uno nuevo, po? No, pues no lo vamos a descansar, por ejemplo. Espérate, ¿cuál te íbamos a hacer? No sé, iban a tirar un nuevo, ¿eh? No, no, no acordamos, amigo. Fue la semana pasada. Ah, fue en un verso. Ah, era un verso. Que estábamos hablando de versos. Que estábamos hablando de versos. No, pero ahora te cantamos. Estamos. Felicidades, 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 porque ya, po. Trata de echarse el vidrio, por favor. ¿Ah? Es buena apura. Oye. Ya, chao. Que te vea bonito, chao. Chicha, te hicimos el clásico, seis pulgadas, felicidades. ¿Cómo es el clásico? ¿En una frase? ¿Ah? No, no, ¿qué onda? El tiempo sin ti es empo. No, 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 mira. Mira, yo nunca dejaré de ser un niño. Hablo con Dios, vengo del simio. Y cumpliré mi designio. ¿Viste? Mejor te dijimos que no. Es el la peor hueá que he escuchado. Pero, chicha, por la creta. Uy, se se pega mejor en... Oye, ese era un verb, era una frase o está ahí haciéndote un hip hop. Se fue cuando leí en un diario que tenía. ¿Lo inventaste tú? No, que lo escuché, lo escuché de Satu. El de SFDK. Ya. No vea más eso, ya. Oye, chicha, un abrazo. Caca, eso es caca. Gracias por tu llamado. Alíjese. Chao, bueno, te pasaste. Un joye que me cayó bien el chicha. El chicha, bueno. Nos vamos, chiquillos. Chao. Él supuso que la frase que le copió a SFDK iba a sonar creíble acá. Pero hoy te salió verso. Amigo, saludamos a nuestros auspiciadores. Ah, Dios mío. Algunos terminan el año tirados en una playa perdida del litoral. Pero solo uno con un guatón en el bolsillo. Gánate el millón cuarenta. Manda guatón al 1308 y ya estás participando. Manda guatón al 1308 y capaz que el 31 de diciembre la suerte te llame. 101.7, la radio de los éxitos. Valor del mensaje, 390 pesos, IVA incluido. Sí, 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 nos vemos mañana, muchachos. 22381-2050 es el teléfono a la que se comuniquen. En los car... Ah, perdón. ¿Te das cuenta, tonto, que interrumpiste una mención? Perdón. Me retracto. No te cago, David. En los carretes sacan la cuenta, juntan la plata y hacen que tres lucas alcancen para todo. ¿Sí? Entonces, ¿estoy hablando solo? ¿Ah? No, nunca. Entonces, el destino te está diciendo que estudies en la Escuela de Comercio de la Cámara de Comercio de Santiago. Conviértete en un experto en negocios y finanzas con clases tres veces por semana. Infórmate en escueladecomercio.cl. Nos vamos. Que les vaya bonito. Cuídense. Nos encontramos mañana nuevamente a las seis de la tarde. Con más, pongámonos serios. Último día del año. Nadie se enoja. ¡Woohoo! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Campaña Cuidado con el Perro. Gobierno Regional Metropolitano. Escuela de Comercio de la Cámara de Comercio de Santiago. Presentaron Pongámonos Serios.